Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videotutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, libro de trabajo 1225 fractales, mediante el cual vamos a realizar, pues como acabo de decir, un fractal mediante una figura geométrica, entendiendo como principio que un fractal es una figura repetida muchas veces, cambiando la orientación o el tamaño o la proporción respecto de la figura anterior, formando un patrón geométrico repetitivo que cambia en ángulo y bien en tamaño. Suponga, por ejemplo, que quiero hacer un fractal cuadrado y necesito emplear la hoja de cálculo para diseñar ese fractal, para diseñar mediante algún tipo de gráfico un fractal cuadrado que me permita repetir esa figura geométrica dentro del gráfico que vaya a emplear en Excel para crear ese efecto visual como el que viste en la miniatura. Lo primero que nosotros tenemos que entender es lo siguiente, fíjate porque me voy a esforzar muchísimo para que tú logres entender toda la teoría necesaria o la teoría básica y fundamental necesaria de la parte de trigonometría, o esto no es ni siquiera trigonometría, son conceptos básicos y esenciales que todo el mundo tiene que tener en cuenta y que vimos en el colegio inclusive, me atrevería a decir que hasta en la primaria, para entender las figuras geométricas que nos rodean. Vamos a trabajar literalmente con un cuadrado, voy a insertar una figura de cuadrado mediante la pestaña insertar y luego el grupo llamado ilustraciones formas, creo aquí un cuadrado y para hacerlo de manera proporcional para que tenga el mismo alto con el mismo ancho, voy a oprimir la tecla control y la tecla shift del teclado y lo voy a hacer del mismo tamaño, que tenga la misma proporción y con la tecla me lo voy a traer por ejemplo para aquí, para esta partecita, fíjate, para acá, para el final de la fila número 1 y el final de la columna H. Fíjate, entonces, ¿qué es un cuadrado? Un cuadrado no es nada más que la unión de cuatro aristas, tengo la arista número 1, tengo la arista número 2, tengo la arista número 3, todas pegaditas y la arista número 4. Eso es lo que en realidad forma esa figura geométrica del cuadrado. Ahora, ¿cómo formo yo cada una de las aristas? Necesito dos puntos, el punto inicial y el punto final, punto inicial y punto final, punto inicial y punto final y punto inicial, perdón, punto inicial que tendría por acá y punto final. Fíjate que este punto que yo tengo aquí que sería el vértice número 2 de la arista número 1, un punto se llama vértice, el vértice número 2 de la arista número 1 sería exactamente el mismo de el vértice número 1 de la arista número 2, es decir, este que yo tengo aquí, el vértice número 1 de la arista número 2 serían exactamente los mismos. ¿Por qué? Porque el cuadrado une ambas líneas o ambas aristas para formar esa figura geométrica. Por tanto, yo no necesitaría este valor del punto porque sería exactamente este. ¿Cuántos puntos necesito para formar un cuadrado o cuántos puntos necesito para conformar un cuadrado teniendo en cuenta este principio? Necesito la cantidad de puntos que tengan la misma cantidad de aristas de la figura geométrica más el valor de 1. Es decir, para formar esta figura geométrica, fíjate, voy a colocar aquí un valorcito de rosa y espero que se vea porque no tengo más colores aquí o no me acuerdo, de este selector de más colores. Yo tengo el punto número 1, fíjate aquí con rosadito, tendría el punto número 2, este punto que tengo acá sería el anterior, tendría el punto número 3, este punto que tengo acá sería el mismo del anterior, tendría el punto número 4 y para cerrarlo, este punto sería el mismo del anterior, necesitaría un punto número 5. Para formar las 4 aristas necesito 5 puntos para formar un cuadrado. ¿Cuántas aristas tiene un cuadrado? Tiene 4. ¿Cuántos puntos necesito para formarlas? La misma cantidad de aristas más una unidad. Esa sería la cantidad de puntos, es decir, 5 puntos. Fíjate que si yo vengo a un gráfico de dispersión, voy a hacer esto un poquito más pequeño, del tamaño de 2 y voy a colocar aquí eje X y luego eje Y y voy a colocar valores. Voy a colocar un valor de error mediante el uso de la función NOT y voy a crear 5 puntos para el eje X para graficarlos, allí los tengo y 5 puntos para el eje Y. Voy a colocarle a esto un color de cabecera, perdón, le puse allí rojo, es blanco, en negrita y tengo fila 1 para el punto número 1, fila 2 para el punto número 2, fila 3 para el punto número 3, 4 para el punto número 4 y fila 5 para el punto número 5. Imagina que yo voy a insertar un gráfico de dispersión que me permita graficar tanto en el eje Y como en el eje X o bien en el eje X como en el eje Y, cada uno de los puntos para formar esa figura geométrica. ¿Cómo haría yo para hacerlo? Pues entonces vengo aquí a insertar, selecciono todos los datos del gráfico de dispersión tanto en el eje X como en el eje Y, vengo a insertar, luego selecciono un gráfico por ejemplo de líneas rectas, así continuos, le voy a dar un pequeño formato, le quito el título y luego aquí en el eje vertical primario le voy a colocar que las unidades máximas sean hasta 1.200% y las unidades secundarias sean en este caso de 10% o 0.1 y lo mismo para el eje horizontal primario, un punto y luego 0.1 en las unidades secundarias. Voy a cerrar este cuadro de diálogo, suelto el gráfico, vengo a formato, le coloco un ancho o un alto de 4 pulgadas y un ancho de 4 pulgadas, evalúo con Enter y literalmente tengo el gráfico acá de dispersión. Con la tecla AL lo voy a alinear aquí a la parte de arriba y voy a generar esa figura geométrica. ¿Cuál es el primer punto de partida? El primer punto de partida sería el vértice número 1 de la arista número 1 que se encuentra ubicado en el eje X y Y en el valor de 0.0, entonces pongo el valor de 0 y el valor de 0 y como es un gráfico de líneas pues todavía no se ha empleado la línea porque necesito el punto final para poder concluir la arista con el vértice número 2 que lo tendría la línea número 2. ¿Cuál sería el punto segundo o el segundo vértice de la arista número 1 que se encuentra en las coordenadas dentro del gráfico de dispersión o en qué coordenadas se encontraría? Se encontrarían las coordenadas del eje X en 0 y de Y en 1, por tanto yo puedo colocar aquí el valor de 0 y luego el valor de 1 en Y y ya formaría la primera arista. Fíjate, punto número 1 y punto número 2. Cada punto está formado por una coordenada de X y una coordenada de Y. Recuerda que Y es la parte vertical de un gráfico y la coordenada de X es la parte horizontal de un gráfico. Es como un gráfico, en este caso una cruceta o no recuerdo ahorita cómo se llama ese gráfico. Allí te lo pondré en edición, creo que se llama un plano cartesiano, el plano cartesiano que tiene coordenadas en X, positivas y negativas en X, positivas y negativas y positivas y negativas en el eje de la Y. Pues bien, esto es lo mismo que un plano cartesiano, solo que estamos partiendo del punto central en 0.0, pero si yo voy hacia abajo, tengo unidades negativas en el eje Y y si voy hacia la izquierda, tengo unidades negativas en el eje de las X. El segundo punto ya lo tengo aquí graficado, que sería el segundo punto o el segundo vértice de la arista número 1. Ahora necesito calcular el segundo punto o el segundo vértice de la arista número 2, porque el punto número 1 de la arista número 2 ya lo tengo calculado, que sería esta coordenada. Fíjate que sería este mismo cuadrito o esta misma esquinita que tengo dentro de esta figura. ¿Dónde estoy yo acá? Fíjate, estoy en la coordenada X1, Y igual a 1. Entonces coloco 1 y 1 y formaría el segundo vértice de la segunda arista que se une con el segundo vértice de la primera arista que tiene coordenadas en X0 y en Y1. Y aquí tendría en X1 y en Y1. ¿Cómo hago para formar ahora la tercera arista? Ya tengo el punto número 1, necesito el punto número 2 o el vértice número 2 de esa tercera arista. Entonces este segundo vértice de la arista número 3 tiene coordenadas en X igual a 1 y en Y igual a 0. Pongo el valor de 1 y en Y igual a 0 y calculo la siguiente arista que sería el número 3. Y ahora el punto final sería obviamente el inicio que estaríamos en 0, 0. Es decir, 0 en X y 0 en Y para culminar la cuarta arista. Fíjate, allí lo tendría. Ahora bien, imagina por ejemplo que yo hago una copia de este cuadrado y lo hago un 95% del tamaño del anterior. O un 5% más pequeño que sería exactamente lo mismo. O es decir, lo siguiente, fíjate. Voy a bajar un poquito el tamaño. Suponga que bajó 5% el tamaño respecto del cuadro anterior. Y si alguien te llegara a preguntar cuál es el tamaño que tiene este cuadrado, tú podrías responder de la siguiente manera, de estas dos siguientes maneras. El valor o el tamaño de este cuadrado es 5% más pequeño que el cuadrado anterior. O el tamaño de este cuadrado es 95% del tamaño anterior. ¿Listo? Tendría un factor de reducción para formar ese fractal. ¿Cómo hago yo para calcular el tamaño de esta arista? ¿Cómo hago para calcular el tamaño de esta arista de este nuevo cuadrado? Pues sería el punto número 2 o el vértice número 2 de esta arista que tengo aquí del cuadrado inicial, de la primera arista del cuadrado inicial, más el valor del punto número 2 menos el punto número 1 por el factor de reducción, que sería el 95%. Te lo repito, ¿cómo hago para calcular el tamaño de esta arista? El tamaño de esta arista de cada uno de las aristas de este cuadrado inferior, que tiene un tamaño de 95% el tamaño del anterior o 5% menos del tamaño del anterior. Fíjate, tengo el punto número 1 de la arista número 1 del primer cuadrado. A eso le voy a sumar la diferencia, ojo, la diferencia del punto número 2 menos el punto número 1, que calcula literalmente toda la distancia por el factor de reducción, que en este caso sería 95%. Y me da como resultado el tamaño de la línea en el segundo punto del vértice para la arista que esté calculando. Ahora bien, hacer ese proceso de manera iterativa, lo que hace es rotar el cuadrado una cantidad de ángulo o lo que hace es rotarlo un ángulo específico y obviamente si lo hacemos en una serie, lo que estamos haciendo es superponerlo. Si yo llego y copio este valor del cuadrado, este que tengo acá, y lo reduzco un 5% menos al tamaño del anterior o que tenga un tamaño del 95% respecto del anterior y lo grafico dentro de una serie continua, lo que estoy haciendo es rotarlo respecto del anterior, por ejemplo, una cantidad de ángulos. Lo que estoy creando de manera literal es un fractal. Estoy creando un fractal. Entonces voy a alinear esto, tanto vertical como horizontalmente, y ahí tengo ya el fractal contenido. ¿Cómo es la fórmula para calcular cada uno de los tamaños de la arista? Pues es lo mismo, fíjate, es como si tuviera el punto número 1, vamos a calcularlo bien, el punto número 1, lo voy a poner así, más el valor del punto número 2, el punto número 2 menos el valor del punto número 1 por el factor de reducción, que en este caso sería un valor porcentual. Esa sería la fórmula. ¿Qué necesito yo? Necesito reconocer cuántos puntos necesito para formar este cuadrado. La cantidad de puntos que necesito para formar el cuadrado serían 5 puntos en el eje X y 5 puntos en el eje Y, obviamente. ¿Y cuántos cuadrados necesito para crear el fractal? Los que yo necesite pueden ser 20, pueden ser 30, pueden ser 40, pueden ser 50, etc. Entonces, voy a colocar esto de un color. Vamos a ponerle este colorcito, este colorcito, y le voy a colocar de relleno aquí un color naranja, de color blanco en la fuente negrita, y voy a colocar cuántos cuadrados necesito. Creo que ese blanco no se ve bien. Cuadrados. Vamos a poner un Enter, y a esto le voy a colocar un colorcito más tenue, y le voy a colocar una fuente en automático, y le voy a colocar, por ejemplo, 50 cuadrados. Voy a crear 50 cuadrados con esta ecuación matemática, intentando bajar según este patrón 95% o 5% mejor, el tamaño de cuadrado en cuadrado tras una iteración continua, que lo voy a lograr, obviamente, con el uso de una fórmula de tipo iterativa. ¿Cuánto lo voy a bajar? ¿O cuál va a ser el tamaño del cuadrado siguiente, del siguiente, del siguiente? Es decir, el cuadrado siguiente del anterior, ¿de qué tamaño va a ser? Entonces, le voy a colocar, por ejemplo, una proporción del 95%. ¿Listo? Le voy a colocar el mismo formatito, color naranja en negrita, y a esto le voy a colocar un color de relleno, así, rosadito, y necesito cuántos puntos para formar el cuadrado, para formar esas cuatro aristas, necesito cinco puntos en el eje X y cinco puntos en el eje Y, siguiendo esta ecuación. ¿Listo? Para calcular el tamaño de las aristas, punto 2 menos punto 1, calculo el tamaño completo, se lo sumo al punto 1, llego aquí, y luego lo multiplico por el factor de reducción, y lo bajo un toquecito de tamaño, y calculo el segundo punto para el cuadro siguiente, que se va rotando dentro de una serie continua, que yo creé dentro de un rango de celdas. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hago para crearlo? Necesito cinco puntos por cada cuadrado. Entonces, la cantidad de puntos que necesito son cinco. Para formar un cuadrado, voy a copiar este mismo formato, lo pego acá, y luego voy a copiar esta cabecera de la coordenada X y Y, y voy a crear una fórmula que realmente te vas a reír, porque es literalmente la implementación de esta ecuación tan básica. ¿Bien? ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjate, de una manera bastante sencilla. De hecho, voy a hacer esto, un poquito más pequeño, de dos puntos, yo crearía por acá, y aquí vamos a colocar el nuevo gráfico de dispersión. ¿Cómo hago para crear la fórmula? Voy a utilizar una función dentro de Excel que se llama Reduce. Reduce es una función de Excel de tipo iterativa, que itera una matriz de valores dentro de un rango de celdas, dentro de una función lambda, pasando cada uno de los valores dentro del lambda interno y haciendo un cálculo que va a guardar dentro de un acumulador para lo último imprimir el valor del acumulador. Esto es lo que hace la función Reduce, una función de tipo iterativa que itera una matriz, hace un cálculo dentro de un lambda interno y en cada uno de esos procesamientos de la matriz guarda ese resultado dentro de un valor o parámetro que se va a comportar como un acumulador para lo último terminar devolviendo el valor del acumulador. Entonces, en el initial value que es el argumento número uno de la función Reduce, él me va a pedir con qué valor yo quiero iniciar el acumulador. Yo le voy a decir quiero iniciarlo con el patrón que forma el cuadrado al 100%, es decir, toda esta matriz. Le voy a decir quiero que, por favor, en el acumulador guardes el patrón del cuadrado dentro de un gráfico de dispersión. ¿Cómo hago yo para calcular cada uno de los elementos de los cuadrados siguientes? ¿Cómo hago para calcular el punto número uno o el vértice número uno del arista número uno y el vértice número dos, vértice número uno del arista número uno y el vértice, perdón, número dos del arista número dos del cuadrado siguiente? Pues obviamente tengo la fila número uno y tengo la fila número dos en donde tomo la fila número dos que sería el punto número dos, menos el punto número uno más el punto número uno por el factor de reducción y calculo el punto del vértice del siguiente cuadrado y luego para hacer la siguiente tomaría el valor del punto número uno que sería en el siguiente ciclo para la fila número dos con la fila número tres tomo el valor del punto número dos que sería la tercera fila y le resto el valor del punto número uno que sería la fila dos del siguiente punto punto de la siguiente arista más el punto número uno por el factor de reducción y obtengo el punto del vértice del arista siguiente del cuadrado es decir un ciclo iterativo dentro de una matriz continua que forme todo el fractal dentro del gráfico de dispersión para ello en el valor inicial voy a consumir toda la matriz completita que forma el cuadrado inicial el cuadrado como al cien por ciento por así decirlo y en el array necesito crear tantas ítem necesito crear tantos puntos como cuadrado necesite crear por ejemplo necesito crear 50 cuadrados y cada cuadrado tiene 5 puntos entonces necesito crear una secuencia que tenga por ejemplo la cantidad de 50 filas por 5 puntos por cada una de las filas es decir por cada uno de los cuadrados perdón tenga 5 filas entonces creo 5 filas por cada uno de los cuadrados fíjate ahora que si yo multiplico 50 por el valor de 5 me da un valor de 250 y la función secuencia al cerrarla crea una matriz por filas que va a tener 250 números esto es lo que va a iterar la función reduce la función reduce va a tomar el índice de 1 el índice de 2 el índice de 3 el índice de 4 el índice de 5 etcétera hasta 250 y lo va a operar con el acumulador que yo necesite generar mediante esta ecuación para crear una matriz super grande es decir necesito crear un lambda interno que tome el valor del acumulador que voy a guardar en el primer parámetro de lambda y en el segundo voy a tomar el valor iterativo de cada una de las matrices de cada uno de los valores que me está generando la matriz con secuencia que me está creando la función secuencia en otras palabras el valor del acumulador que sería B3AC7 que sería toda esta matriz déjame señalártela que sería este rango va a venir y se va a cargar dentro del parámetro del acumulador listo con eso se va a inicializar el acumulador luego cada uno de los 250 valores van a venir uno por uno de manera iterativa y se van a cargar dentro del parámetro llamado valor y yo voy a hacer un cálculo con esos elementos que cálculo voy a hacer lo primero es a recuperar las filas la fila número 1 que equivale al punto número 1 de manera iterativa y la fila número 2 del punto número 2 de manera iterativa para ello voy a crear nombres definidos mediante la función let fíjate que la función let en el primer argumento me permite crear un nombre yo le voy a decir mira quiero crear el valor del punto número 1 el cual voy a recuperar mediante la función índice cuál es el valor del cuadrado al 100% quién lo tiene guardado lo tiene guardado el valor del acumulador por tanto yo vengo y le digo en el primer argumento denominado matriz de la función índice quiero que me traigas el valor del acumulador es decir el valor con el que está llegando cargado el cuadrado original al 100% con ese valor que está llegando al 100% yo lo voy a cargar para recuperar la primera fila o para recuperar la fila que está iterando mediante el uso de la función secuencia a través del lambda interno de la función reduce que va a ir pasándole los números del 1 al 250 qué fila voy a recuperar pues voy a recuperar la fila que está iterando mediante el parámetro llamado valor cuántas columnas voy a recuperar voy a recuperar el punto en x y el punto en y necesito formar dos puntos para formar un vértice de cada una de las aristas entonces recupero la columna 1 que quiere decir eje x y recupero la columna 2 que quiere decir eje y del cuadrado original que se guarda en el acumulador es decir lo pongo como una constante encerrado dentro de unas llaves porque necesito recuperar tanto columna 1 como columna 2 cierro la función índice y pare de contar qué voy a hacer a continuación con led voy a crear ahora la recepción del punto número 2 para ello creo un segundo nombre que contenga por ejemplo el valor de punto 2 que hace referencia a punto 2 en donde con la función índice recupere del valor del acumulador la fila que está iterando el valor más una unidad tanto en la columna 1 que representa el eje de las x como la columna 2 que representa el eje de las y cierro la función índice y aquí en punto 2 literalmente tengo la fila número 2 y en punto 1 tengo la fila número 1 en el siguiente ciclo esta sería la fila número 1 y esta la 2 en el siguiente ciclo esta sería la 1 y esta la 2 en el siguiente ciclo esta sería la 1 y se acabó entonces si yo necesito crear de manera iterativa los valores del fractal de manera reducida tengo que tomar los cuadrados anteriores es decir tengo que ir sumando cada uno de los puntos resultados de esta ecuación de reducción al valor del acumulador ¿cómo hago eso? pues obviamente dentro del cálculo de la función LED en donde utilice una función de apilamiento que es una apilación en vertical en donde tome el valor del acumulador y le apile la ecuación matemática o el resultado perdón de la ecuación matemática que contenga el punto número 1 fíjate más el resultado del punto número 2 menos el punto número 1 por el valor de la reducción que sería 95% cierro el valor de la función de apilamiento en vertical cierro la función LED cierro la función LAND cierro la función REDUCE evalúo con ENTER y tengo como por arte de magia una secuencia de 250 dígitos o de 250 filas que tiene todo el patrón del fractal si yo vengo y selecciono este rango de desbordamiento inserto un gráfico de dispersión fíjate que ya tengo el fractal tratado obviamente como lo tratamos anteriormente convirtiendo estos ejes al valor de 100% el valor de 1 y 0.1 y aquí el valor de 1 y 0.1 vamos a ponérselos en las unidades secundarias a un tamaño de 4 pulgadas 4 pulgadas por 4 pulgadas fíjate y luego con la tecla control con la tecla al perdón me lo voy a traer hasta esta celda y ya tendría el valor del fractal es decir voy a venir aquí al diseño del gráfico voy a tomar este otro gráfico fíjate y voy a crear por ejemplo una desagregación de tamaño a 96% fíjate el fractal lo que está haciendo genera cada una de las caras en reducción lo que crea un efecto tipo fractal del cuadrado que se está disolviendo como una especie de un túnel con la disminución del tamaño de cada una de sus aristas es decir tengo cuatro aristas necesito cinco puntos por aristas los dibujo de manera reducida al tratarlos con una serie lineal o una serie que se está comportando de manera lineal con un factor de reducción lo cual está haciendo el fractal mucho más pequeño o el cuadrado mucho más pequeño generando ese tipo de efecto ahora bien puedo hacer esto con un triángulo puedo hacer esto por ejemplo con un con un hexágono o con un octágono con cualquier figura claro que sí por ejemplo un triángulo cuántas aristas tiene tiene tres aristas por tanto necesito cuatro puntos fíjate aquí tengo un triángulo ya graficado el cual se compone de cuatro puntos y la serie se genera del mismo modo utilizando el mismo patrón tendría un hexágono entonces el hexágono tiene seis caras tendría siete puntos en x siete puntos en y y generaría el fractal completo con el hexágono tengo un octágono también podría crear el fractal con nueve puntos de manera literal con la fórmula utilizando proporción de disminución obviamente aquí lo tendría que ajustar para que se vean los valores así que se vean bien bonitos utilizando esas formas geométricas reducidas y modificadas en el ángulo del tamaño para que creen este efecto visual fíjate del cuadrado por ejemplo en color amarillo como lo tenemos acá fila más fila fila uno más el valor de la fila dos menos la fila uno por el valor del tamaño que sería literalmente los mismos puntos bien con esta ecuación matemática y con estos conceptos claro yo puedo generar una secuencia de tipo iterativa con redu reduciendo el valor del cuadrado inicial en cada una de las iteraciones los puntos que crea conveniente un valor de tamaño y un valor o una cantidad de cuadrados teniendo en cuenta cada uno de los puntos para crear fractales con figuras geométricas mis amigos espero que este tutorial les haya gustado bastante me encantó construirlo es una fórmula literalmente genial para poder hacer este tipo de fórmulas de bastante gusto visual que relaja un poco la vista utilizando Microsoft Excel y gráficos de dispersión dentro de la hoja de cálculo me despido mi nombre es Andrés y como siempre digo nos vemos en el siguiente video tutorial hasta pronto y chao ¡Gracias! ¡Gracias!